arianos esta es una semana para planificar los gastos hay trámites que se logran jubilaciones todo eso muy bien para tauro emprendimientos es como una semana de mucho movimiento y de concreción de situaciones materiales para géminis hay una oportunidad para el corazón esta va a ser una semana como para encontrar al exquisito o la exquisita que gane el corazón de los geminianos así que no les digo más nada es lo mejor que les puedo decir para cáncer es una lunación comunicativa entre el 9 y el 12 es una luna en la que tienen que cuidar la parte financiera nada más leo semana que va a ofrecer posibilidades mucha actividad intelectual para los leoninos para virgo raro en ustedes pero es como que esta semana va a estar un poco desordenada que es difícil el desorden en los virginianos para libra entre el 7 y el 9 yo les digo que son días para el diálogo sincero para escorpio celos tranquilidad cuidado con lo que digo calma miren para sagitario hay como una luna nueva opuesta es una luna que puede traer atrasos es una semana que yo les puedo pedir que tengan paciencia a ver capricornio es una luna interesante en el plano afectivo regresos hay como tranquilidad para ustedes cabritas acuario hasta el 6 pueden haber maniobras que a ustedes les va a afectar un poco en el plano laboral tranquilidad acuarianos y para piscis es una buena emanación diría planetaria para ustedes es una semana en la que van a tener como el ideal para lograr nos vemos en la próxima